Nicaragüenses están padeciendo de estrés que los ha conllevado a padecer diferentes enfermedades. Durante la crisis que se ha desatado en el país, afirma la psicóloga Lesbia Rodríguez. Creo que todo el país tenemos ese síndrome, ya el estrés. ¿Por qué? Porque como vos misma decías, las muertes, los asedios, las faltas de empleo, eso también genera estrés. Hay muchas deudas en el país, entonces las familias tienen deudas, tienen sus hijos, y un sinnúmero de cosas que esto desencadena el estrés, sumado a toda la crisis sociopolítica. ¿Cómo se puede enfermedad, digamos, luego del estrés? Ansiedad. Bueno, incluso muchas veces no nos damos cuenta. Y eso, cuando uno no le pone en mente al estrés, a esos síntomas, el cuerpo habla. Y vos te vas a ir a los centros de salud y están llenos. Y todo es por emociones, el estrés. Entonces, cuando no le prestamos la debida importancia, nuestro cuerpo habla. ¿Y cómo? Con dolores en el hígado, dolores en el estómago, en el colon. Rodríguez brinda recomendaciones de cómo evitar el estrés. Al final, por estar en esa deuda, por estar creyendo que le debo al banco, que le debo a estas personas, te va a dar un derrame y te morís. Entonces, ¿qué lograste con eso? Nada. Entonces, ¿qué pude hacer? Salir con tu familia, comer bien, dormir ocho horas. Esto, esto te genera un estrés que no tienes idea. Entonces, a veces estamos con el celular diez horas. O sea, en lugar de leer, escuchar música que te relaje. Eso es muy importante. Caminar ocho horas. En la mañana vos te levantas a las cuatro y media, a las cinco, y te vas y caminas media hora. Eso te relaja. Y calma, ¿verdad? Un poco el estrés. La ansiedad también. Noticias 12, Darlen Tellez.